Bien, Federico González, Carlos Macregor y su servidor Carlos Gallegos. Les vamos a exponer el segundo tema de la unidad de tejidos básicos, que es glándulas exócrinas. Y vean si, bueno, en sí la unidad es tejidos, pero se está preguntando a ver por qué vamos a hablar de glándulas. En sí es porque las glándulas forman parte del tejido epitelial, pero a diferencia del tema anterior, donde el tejido epitelial tenía la función de revestimiento, en este caso tiene una función glándular. Bueno, primero que es una glándula, se define una glándula como un grupo de células que tiene la función de secreción, que es el proceso a través del cual transforman sustancias que vienen a través de la sangre a productos específicos y son liberadas por las células. Se pueden dividir las glándulas en dos tipos, dependiendo del destino a donde van los productos. El primero serían las glándulas exócrinas, que pueden ver en una imagen allá, donde como pueden ver el producto es liberado por un conducto que va hacia una superficie que puede ser tanto externa como interna. Bueno, en el otro caso serían las glándulas endócrinas, las cuales no tienen conductos y sus productos son liberados a través del perrote sanguíneo y liberan sustancias hormonales. Bueno, se dice que las glándulas exócrinas no liberan sustancias o productos hormonales, ya que no tienen funciones de metabolismo, además de que su función no se transporta por el perrote sanguíneo y sus efectos solo son, por decirlo así, en el lugar de donde tienen origen. Esa diferencia de las endócrinas, que sí tienen las características. En el de abajo podemos ver una representación de dos tipos de glándulas en el páncreas. En este caso podemos ver las glándulas exócrinas. Como pueden ver aquí se ve el conducto por donde está el producto hacia lo que es el intestino delgado y dentro podemos ver lo que serían las glándulas endócrinas. El páncreas así libera productos enzimáticos que van directo al intestino delgado, que son para la digestión, y las glándulas endócrinas liberan hormonas como lo son la insulina. Bueno, las glándulas exócrinas, que es lo que nosotros nos estamos centrando, se pueden dividir de varias maneras. Las parácrinas son un grupo de células que están secretando una señal que va a actuar sobre las células algeacestes, como aquí. Esta está sacando cosito, bueno, está secretando sustancias y va a actuar sobre las células que están más cerca de ellas. Un ejemplo de esas pueden ser las células musculares. Sí, es que ya son. No me acuerdo de eso. Bueno, actúa sobre los músculos para hacer una endoteliales de los vasos sanguíneos. Va a actuar sobre las células musculares para contraer y relajar los músculos. El otro tipo son las autocrinas. Estas van a ser como una especie de autorregulación. Se cretan una sustancia que se va a unir a un receptor de la misma célula. Este tipo de glándulas actúan, por ejemplo, en el sistema imune. ¿Se puede cambiar? Y, bueno, otra de las formas de división de este grupo de células es que las hay unicelulares y multicelulares. En las unicelulares hay unas que son como las más fáciles de ejemplificar, que son las células calciformes. Son estos que parecen como unos globitos. Lo que las identifica es que son una célula secretora, una sola célula secretora en medio de muchas células que no van a secretar nada. Y, bueno, son como globitos. Esta base, esta parte está pegada a la base y abajo está el núcleo. Por la parte de arriba, que es la parte más alta, es por donde se están secretando las sustancias. Y tiene ciclos cortos de una o dos horas, más o menos. Y, pues, se llena y se vacía varias veces. Estas células calciformes son secretoras de moco y están en las células del intestino y en vías respiratorias a manera de revestimiento. Y las otras, que son las glándulas multicelulares, igual están dentro de... Se les llama esto intraepiteliales, que están en medio del epitelio junto a muchas células que no son secretoras, pero esta vez no es una sola célula, sino que es un grupo. Y también van a estar secretando sustancias. Tienen una superficie epitelial, o sea, toda la parte, digamos que toda la parte de arriba es la que va a estar secretando. Todas las células de la superficie son secretoras. Voy a cambiarle otra vez. Y ya me hice por eso. Estas eran las intraepiteliales. Bueno, entonces, para corregir lo que dije, las anteriores es toda una capita de células secretoras. O sea, todas las células que están en esa capita van a secretar algo. Y en las intraepiteliales son células que están así. Con esta vez, digamos que en la bolsita, está abajo. Estas células se llaman adenómeros. Estas son las que van a secretar la sustancia en cuestión. Y estos se llaman conductos. Esas células van a ser las formadoras de los conductos para que por ahí salga la sustancia. Y ya. Esperen al final. Bueno, recapitulando el foco, pues sabemos que las glándulas que tienen un origen en el desarrollo embrionario, podemos ver cómo se van originando los diferentes tipos de glándulas. El primero serían las glándulas caliciformes, que son de una sola célula. Aquí podemos ver cómo se van desarrollando en todo el desarrollo embrionario. La segunda serían las intraepiteliales. La tercera serían las glándulas tubulares. Y como pueden ver, todas las glándulas que son exócrinas mantienen su conexión con el tejido epitial que les dio origen. Al contrario de las endócrinas, que se imaginan tan profundo, que pierden su conexión con el tejido epitial que les dio origen. Y serían esas dos. Bueno, las glándulas exócrinas se pueden clasificar dependiendo de algunas características que tienen. Una de estas clasificaciones es la de ramificaciones del conducto, que se dividen en compuestas y en simples. Bueno, como podemos ver, las compuestas es la que tienen el conducto en el motor, muy ramificado. Estas tienen... Ah, no, sí. Y, bueno, a diferencia de las simples, en donde el conducto excretor no está tan ramificado. El segundo criterio de clasificación que vamos a ver es el de la forma de la unidad secretora, es decir, la porción secretora de la glándula como tal. Anteriormente se tomaba en cuenta que solo el conducto excretor, yo digo, es decir, el conducto excretor, pero ese no es glándular, digamos. Aquí ya es las células que están produciendo la sustancia de la glándula crotal. De esta forma que se habla de dividir en tres principales, estas tubulares, asinales y alveolares. Las tubulares, como su nombre lo dice, tienen una forma de tubo. Se encuentran principalmente en las glándulas intestinales y criptas de Lieberkund. Y además de ser tubulares, también pueden ser compuestas, son simples, tomando los criterios anteriores. Más adelante les vamos a mostrar unos esquemas. Las siguientes son los glándulas asinales, que tienen unidades secretoras en una forma redondeada, mientras que las unidades alveolares igual tienen esa forma redondeada, pero la unidad está distendida de forma que hace un saquito más espacioso o un lumen más amplio que las asinales. Aquí podemos, allá podemos ver un primer esquema donde las dos son unas bolitas, pero el citoplasma de las células y las glándulas de las glándulas asinales es más, es más corto. Podemos ver abajo unos cortes citológicos donde podemos apreciar la tonalidad de acuerdo al citoplasma. La primera se ve obviamente que es una glándula tubular. En la siguiente, como las células asinales, las células de la glándula asinales están ocupando más espacio, pues el citoplasma en las células se va a tener más de rosa, va a ver más rosado. Mientras que en las alveolares, que digamos que tienen más lumen, hay menos tensión, hay menos coloración. Igualmente, pues como las asinales y las alveolares afinalmente son muy redondas y es difícil diferenciarlas. Muchos autores optan por los determinados. Igual, son alveolares más sin nada. Por último, también cabe recalcar de que una de lómero tubular simple, es decir que no está ramificada, puede enrollarse en forma de nudo y formar una cuarta clasificación que no siempre se toma en cuenta, que es la glándula glomedular, que es como un lazo que pasa a la que vamos a ver. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para analizar lo que es el término de secreción como tal, porque hay una gran confusión de acuerdo a esto, mucha gente cuando dice la palabra secreción, lo primero que dice es un sinónimo de segregación, o sea, como la salida de sustancias solamente, cuando en realidad es tanto el proceso de síntesis, almacenamiento y ya la liberación del producto. Por ejemplo, la pepsina, que es producida por las células de la mucosa gástrica, o la milasa y la lipasa, que son enzimas que son características que son las secreción pancreáticas, y pues esas diferenciaciones de secreción nos dan la oportunidad de un nuevo criterio de clasificación. La primera va a ser las dudas merógenas, que son características de las glándulas pancreáticas. Este mecanismo de secreción se caracteriza porque la célula libera el producto en forma de gránulos o vesículas de secreción por medio de la exocitosis sin pérdida de otro material celular. Es decir, que va a haber una membrana que esté delimitando una vesícula, la cual no va a ser destruida por el hecho de que cuando esté llegando a la membrana como tal, se va a combinar. La membrana que está delimitando la vesícula se va a combinar con la membrana plasmática. Es decir, que no hay una lesión celular y al final de cuentas es el mecanismo más común. Las glándulas sológenas son características de las glándulas sebáceas y es donde el producto de la secreción se elimina junto con toda la célula. Va a haber una completa destrucción de toda la célula. La sustancia glándula se va a acumular en la célula quemadura y sufre una muerte programada. Es el segundo esquema que está por allá. Podemos ver el desprendimiento de la célula completa. Y por último tenemos las glándulas apógenas que es un tipo intermedio entre las dos porque va a haber un desprendimiento de pequeñas porciones de citoplasma pica. Y puede venir en varias combinaciones que es, por ejemplo, membrana más citoplasma más sustancia secretora o citoplasma más sustancia secretora. Y pues, lo vemos hasta allá que se van a desprender pequeños componentes de unos resistiremos de la célula. En los cortes histológicos igual podemos ver confinciones de matroxilina eosina. Este de aquí es una secreción merócrina la de hasta arriba que no va a haber pérdida de otro material celular si se dan cuenta nomás con un pequeño espolvado aquí de un rosado. También tenemos la secreción melócrina que si se dan cuenta los núcleos que están teñidos de un morado intenso ya como que se empiezan a deformar un desprendimiento de toda la célula y también tenemos la secreción apócrina que si se dan cuenta la unidad conformacional de la célula se mantiene pero al mismo tiempo hay un desprendimiento de la parte de arriba. Bueno, la última clasificación es donde se basa en el tipo de producto secretado y en este están las mucosas, las cerosas y las mixtas. Bueno, para empezar las mucosas son las que bueno, su secreción tiene una gran cantidad de glicoproteínas y esto mismo le da una característica una textura viscosa o borrosa. Bueno, estas células tienen el núcleo aplanado por una gran cantidad del producto de secreción. A su vez, las glándulas cerosas son las que crean fluidos parecidos al agua. Esto por eso, esto devino a que no están glicogenadas igual que las de las mucosas. Y por último, las mixtas. Ah, bueno, las cerosas sí presentan núcleos redondos. Y por último, las mixtas que son las que crean una secreción cerosa y mucosa al mismo tiempo. por ejemplo, las salivares o las submaxilares o sublinguales. Recapitulando un poco lo que vimos de las clasificaciones que tenían las glándulas, pues, vimos esto de que, además de que es difícil identificarlas en los cortes historiátricos, se vuelve un punto más complicado al momento de que tenemos que hacer combinaciones de términos de otras clasificaciones. Aquí está la glomerular de la que les había hablado que es una tubular simple que se enrolla sobre sí y la podemos encontrar en las glóbulas sudor y palas. La siguiente es una tubular simple ramificada porque, pues, al final de cuentas solo sería compuesta si lo que se ramifica como tal es el conducto excretor. Y aquí nos está. El conducto excretor sería la parte naranjada, las células de naranjadas y la unidad secretora o los agenómeros serían los rojos. La siguiente es una sinar que, de acuerdo a los términos que dimos, pues, sería más que más la deolar porque hay un mayor lumen de los que, como decía, hay otros sectores que lo manejan como un mismo tipo de glándula. La siguiente es una compuesta tubular o lo mismo que ya empieza ya que presenta ramificaciones del conducto excretor y los agenómeros o las unidades secretoras están en forma de tubo. Es característica de las glándulas renales. La siguiente es una compuesta sinar por lo mismo que hay ramificaciones del conducto excretor y las unidades secretoras o agenómeros están redondos. La siguiente es muy parecida y, bueno, es una mejor representación gráfica pero tenemos que tomar en cuenta esos dos colores en la narca y la roja que representan el conducto y otras representan la vasodilidad secretora. Dice que es una compuesta tubular sinar porque al final hay ramificaciones y además la unidad no es del todo redonda y hay una con un poquito de mayor extensión entre lo que es el conducto y la unidad. Por eso, aquí, de acuerdo al esquema siguiendo los criterios de colores pues esta parte naranja sigue contando como conductor y aquí ya todo esto es unidad secretora. Sería la verdad es un tema que creo que es sencillo con muy pocas comisiones pero estamos abiertos a sus dudas.